Este evento extraordinario que hubo de este Consejo Político, ¿qué nos puede decir donde el señor gobernador René Juárez, con la forma de Claudio Luis Vacío, va por la Senaduría, se compromete a trabajar y van a echarle muchas ganas? Pero para no robar la entrevista, platíquenos de su impresión. Pues bueno, es una fórmula que la vemos como una fórmula exitosa y que obviamente, como lo dijo en su discurso el licenciado René Juárez Cisneros, hay que trabajar mucho. No es fácil, son momentos difíciles, sobre todo en las conciencias en las que está el Estado de Guerrero, pero estamos seguros que la unidad, que va a ser la principal arma que van a utilizar los periodistas, esta arma nos va a servir para obtener el triunfo. Muy importante, ¿qué nos acaba de decir, señor? Pues un mensaje para la gente, no solamente de la televisión de Guerrero, sino para Europa, Estados Unidos y Canadá, a través de redes, actualmente más de un millón de gente, ¿es un mensaje, por favor? Pues decirles que ya en estos momentos electorales debemos, como ciudadanos, mantener la unidad y que confíen en el partido, en el PRI. Que el PRI en su momento, cuando gobernó, las condiciones tanto de seguridad económicas y políticas eran otras. Y hoy la situación que está pasando en nuestro Estado y el mismo país es una situación de desastre general. Por lo tanto, la confianza, queremos recuperarla y queremos contar con el apoyo de todos los ciudadanos, tanto nacionales como los que viven en el extranjero. No, es muy importante, señor, para su nombre y cargo, para gente de Europa. Guautemuc Salgado Romero, diputado federal. Gracias, señor.